Paso. Trae el rap, en serio, que siempre que viene te mata No vuelves contra mi y quieres competir en esta suricata En serio que no tenés flau, no tenés estilo, te saco en vinilo En serio, sos una rata que no alcanza tu estilo Siempre que yo la vendo, no tienes freestyle En serio que acá lo vendo Te llevo viniliento que no rapea concreto Solamente que en la plaza hace falta de respeto Yo puedo acotar como quiero, vuelvo con flow Como queríais decir vos, guachín Le debo que chao, o debo que sao Te voy a romper la piel, o si no te puedo marcar Yo te digo que en la rima vengo, tranqui, me colado Acá yo no me regalo ni a palo Que me van a poner al viniliento, sos una copia y remaro ¿Por qué no, aaa... para sacar espinas dorsales, pero ese quebra tomando un pernés blanca y en el rimadero te tienen de gata me parece que yo soy tu maestro el maestro supera me parece que vos no son ni la vieja ni la nueva era aplausos ah, ganar o perder me da lo mismo en progreso sabes cual es? superarse uno mismo verse al espejo a ver si tenemos errores y defectos nadie eres perfecto me parece que a vos te tengo hoy de hijo me parece que me miras feo como diciendo no a todos mis comentarios me parece que este el culo te esta agrandando cuando te estoy relevando con cada uno de mis párrafos no es necesario elevar la voz mi hermano me parece que tenes un narito te lo reventaste hace rato que lo tenes porque te masturbaste entro en la rima de serio que vengo te causa estrés raba de gran puta te viene a vos Andres yo tengo el acote también tengo fluidez y vos hablás de mi grano vos viejo nunca la pones que otra palco mamá te la has salvado en pancho deseo que siempre conecto ya los gancho para que su novia me tiene en su rinzón que habla vos sos un viejo pelado violado por gemón yo 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 pas a carmades aplausos para los aplausos para boic